Si Cristo viene hoy ¿Qué cuenta tú le irás a dar? Si viniera hoy por su pueblo Y tú preparado no estás Si sigues viviendo así Ajeno a su voluntad Tú llorar será en vano Si él viene y tú listo no estás Búscale Búscale ahora que el tiempo No desperdices tu tiempo Que mañana tarde será Búscale Te aseguro que te irá muy bien Si le buscas hoy Cuéntate darás Que se vive más seguro con él Dime lo que te detiene Para entregarte a él Lo que sea él lo entiende Porque vino y fue humano también Búscale Búscale ahora que el tiempo No desperdices tu tiempo Que mañana tarde será Búscale Búscale Te aseguro que te irá muy bien Si le buscas hoy Cuéntate darás Cuéntate darás Cuéntate darás Que se vive más seguro con él Búscale 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 Te aseguro que te irá muy bien Te aseguro que te irá muy bien Si le buscas hoy Cuéntate darás Que se vive más seguro con él 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 Tú Búscale Té Gracias.